Cuando le metes chocolate a tu vida, todo es mejor. Porque con chocolate, un paso en falso, lo conviertes en uno viral. El pedido que no llegó como esperabas, lo conviertes en tu pieza favorita. Y hasta una expo gana harta clase. Zulime, métele chocolate a tu vida. Zulime, métele chocolate.